a tu herido y a tus hijos porque te tomaban a la fuerza aventándote sobre una cama y en lugar de hacerte el amor te usaban como una cualquiera. ¿Es eso lo que deseabas de un hombre? Que te tome la fuerza para hacerte feliz. A mí me respetas, Eliseo. No voy a permitir que por lo que me pasó deba aguantar tus humillaciones. Y lo que hice fue porque tú lo provocaste. Por favor, están muy alterados. Así no van a arreglar nada. María Teresa, por favor, vaya a descansar. Yo voy a hablar con Eliseo. Si me lo permites, por favor. Eliseo. Quiero que te lleves en tu mente y en tu corazón que si yo te di tres hijos fue porque te amé. Y sí, siento mucha vergüenza por mi falta. Perdóname, Eliseo, por haberte amado como lo hice. Y si pudiera volver a empezar, te volvería a dar los mismos hijos y te amaría como el primer día. Pero el pasado es irrecuperable y no lo podemos cambiar. te compré esta imagen de la Virgen para que te cuide y agradecerle el milagro que me hizo. Esto sí que es un milagro. Encontrarnos en esta ciudad tan grande, tenía muchas ganas de conocer la basílica y visitar a nuestra virgencita. Bueno, si quieres te puedo llevar a conocer más lugares de la ciudad. La conozco muy bien. ¿Qué dices? Pues si ya están las cosas claras entre tú y yo, ¿por qué no? Somos adultos, no hay que portarnos como tal. Eso sí, ¿eh? Confío en ti y hay una condición más. Va. No puedes empezar con tus frases de amor, por favor. Aceptada tu condición. Tal, si no pudimos cristalizar nuestros sentimientos, podemos ser amigos, ¿no? Sí, amigos. Gracias. Gracias. ¿Estás loca, muchacha? ¿Querías que te pasara por encima? ¿Qué haces aquí? ¿Adónde vas? Lejos. Me quiero ir muy lejos. Yo te puedo llevar a donde tú quieras. Ven. Súbete, ven. Anda. Vamos a divertirnos. ¿Qué te pasa, muchacha? Ay, de lo lindo que me pude haber divertido con la güerita. Bueno, ya encontraré otra. Tengo miedo. No quiero ver más a David. No lo quiero ver con otra mujer. No quiero. Sí, patrón. Ya recorrimos toda la hacienda, ni luces de esa muchacha. Es verdad que Sirenita no aparece. Sí, ya la buscaron por todos los lugares y no aparece. Yo tuve la culpa. ¡Es mi maldita culpa! ¿Por qué dices eso, hermano? Soy un imbécil. Sirenita me vio con Marta. La agredió y yo fui duro con ella. Le dije que solo la quería como una hermana, pero nunca me iba a enamorar de ella. Nunca. Le rompí el corazón por no fijarme bien en lo que digo. En horas de trabajo no tienes por qué estarte viendo ni con Marta ni con nadie. Tienes razón, discúlpame. Ok, bueno, ahorita lo importante es encontrar a Sirenita. Le prometí a Imar que iba a cuidarla y no puedo quedar mal con ella. No, no sé, santo Dios, búsquenla en el pueblo, en la carretera, donde sea, pero hay que encontrarla una santa vez. Nos espera afuera. David, tú nomás fuiste, Franco. No es tu culpa. Sí la tengo, Lisandro. Fui duro con ella. Si algo le pasa a Sirenita, no me lo voy a perdonar nunca. Es increíble todo lo que las nubes pueden decir. Nada más hay que saber verlas. Son como los ojos, no pueden ocultar nada. Figueroa hizo hablar al cielo. A veces todo parece ser esperanza y otras anuncia que una tormenta se avecina. Nicolás, ¿viste los ojos de María Félix? Son muy expresivos. Son como los tuyos. Ay, qué lindo piropo. A ver, ¿a dónde vamos? Mira, ¿estamos? Vamos a ir al Zócalo. A ver, está. ¿Allá atrás? ¿Allá atrás? Debe ser ahí, sí. Solo vine a entregarle al licenciado Bravo el celular que me dejó. Lo siento, mi esposo no está. Pues mira, por atención al licenciado Bravo vine a entregarle este celular y pues ya hemos terminado con las investigaciones. De hecho, ya se rastreó de dónde llegaron las llamadas del secuestro virtual y pronto daremos con el culpable. De todas formas, dejamos acá las llamadas que quedaron grabadas en el buzón de voz para que el licenciado decida qué hacer con ellas. Yo le entregaré el celular a Nicolás. Muy bien. Con su permiso. Me saludan, por favor, a don Eliseo, ¿sí? Claro que sí. Gracias. Pasa, licenciada. ¿Puedo saber para qué recibiste esa porquería de Lisleña? No dices que quieres vengarte de la tal Marta. Aquí te espero. ¿No quieres acompañarme? ¿No te gustaría ser mi mejor crítica? No, me conoces como fiscal. ¿A poco aceptas que te critique? No, no, no. ¿Qué tal si te sale lo machista y te enojas porque te critico? De ninguna manera. Y si me ves con ojos de amiga, es probable que me gane tu admiración. Vamos. La tal Marta se va a quedar engarrotada de miedo cuando escuche esto. Escúchame. No te valiera no haber regresado. Solo viniste a morir. No va a ser difícil que tu muerte parezca un accidente. Sabemos que te gusta andar en bicicleta. ¿Por qué me están amenazando de muerte? ¿Por qué? Debo decírselo a David. Eres el hombre más maravilloso con el que he estado en la cama. Y daría cualquier cosa porque esto continuara. Pero desgraciadamente me tengo que ir. Tú no sabías de mi existencia. Pero si confías en mí, te juro que pronto saldré de aquí. Venderé todo lo que tengo. E iniciaría una vida nueva contigo porque... porque hoy conocí la felicidad. Eso ya no va a poder ser. ¿Cuánto vale tu vida? Vas a necesitar todo tu dinero para cuidar de tu salud. Que tengas bonito día. ¿Qué me habrá querido decir? Augusto. Feliz. Disfrutaste del regalito que te envié. Espero que ella te haya dicho... que es portadora de Sid. ¡No! 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 ¿Y tú crees que Sirenita quiso huir? A lo mejor, no sé. Lo mejor será que tú y los demás regresen a trabajar y yo sigo buscando. ¡No! Yo voy contigo. No, Lisandro. Yo provoqué esto y lo tengo que solucionar. Si encuentro a Sirenita, tengo que hablar con ella a solas y pedirle que me perdone. Bueno. Espero que tenga suerte. ¿Eh? Yo que la conozco me preocupa que alguien se aproveche de su inocencia y la vayan a engañar. Yo realmente la quiero como a una hermana. Además, hay gente que quiere verla muerta. Estuvo muy bien. En serio, licenciado. Nos sorprendió. Muchas gracias. Bueno, esta fue nuestra última conferencia, muchachos. Gracias por mostrarse tan interesados y participativos. ¡Bravo! 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 Me pediste que fuera tu mejor crítica y no me lo vayas a tomar a mal, pero me siento muy orgullosa de ser tu amiga. Felicidades, licenciado Bravo. Cada vez nos sorprende más con sus conferencias. Es que en esta conferencia estaba particularmente motivado. Pues me alegro mucho y esperamos contar con su apoyo en otras ocasiones. Señorita Lascano, mañana la espero con su plan de trabajo y recuerde que le pedí tomar en cuenta otras universidades a nivel internacional. Quiero toda la información sobre las fechas y lugares donde serían los intercambios que usted ha solicitado. La espero mañana en mi oficina. Claro. Permiso. Gracias. Ay... ¿Qué pasa? ¿Estás preocupada? Sí, es que mañana tengo que entregar mi presentación y no tengo idea de cómo se hace una presentación gráfica. Me pidió un video. Bueno, cuando se tiene a una amiga y que uno la admira, pues uno tiene la obligación de ayudarla. Y si usted me permite invitarla a cenar, pues yo creo que ahí podemos encontrar la solución. Ah, y si esa amiga aceptara esa invitación, pues como, ¿por dónde sería la reunión? Estoy seguro que ese lugar le va a gustar. ¿Acepta? Eliseo, quítate ya de rencores. Darle a María Teresa la oportunidad de ser perdonada. ¿Tú crees que si no desear ese perdón estaría pasando por tantas humillaciones? Mira, capitán, no quiero faltarte el respeto, pero ¿cuántas veces te has enamorado? ¿Cuántas veces has vivido en pareja? ¿Has tenido hijos? Se necesita vivirlo para que pueda sentir lo que yo siento. Dios. ¿En qué me equivoqué, capitán? ¿En haberme entregado a mis hijos? ¿En haber amado a María Teresa? ¿Por qué a mis años no soy feliz? El que hayas logrado expresar tus sentimientos y desahogarte con un amigo te fortalece. Y es un buen síntoma para dar la cara y solucionar los problemas. No encuentro respuestas. No encuentro el camino. Nunca pensé todo lo que sufriría con la pérdida de Leonardo. El tenerme que reprimir para no abrazar a mi hijo David y decirle cuánto lo quiero. Y lo orgulloso que estoy de él. Y de Lisandro y Nicolás. Mi hijo fiel y depositario de toda mi confianza. Es con el único que cuento. Perdí la brújula de mi vida y no sé cómo recuperarla. Con inteligencia, Eliseo. No te dejes llevar por el rencor. Aprende a disfrutar lo que has hecho. Qué ganas con presionar a María Teresa. Al menos que todavía queden cenizas de ese amor. No, la odio. Tengo una necesidad de venganza y no voy a parar hasta que Nicolás la haga pagar por este dolor que tengo en el corazón. Ten cuidado, Eliseo. Antes que nada está el amor de madre. Y además Nicolás no es un tonto para cumplir vendetta por el dolor de su padre. Dime una cosa, Eliseo. ¿Tú nunca te has arrepentido de algo? ¡Hernán! ¡No! ¡Hernán! ¡No! Arrepentirme de lo que hice no regresa el tiempo atrás. Ni cambia las cosas. Lo hecho, hecho está. Pero si verdaderamente te arrepientes, la carga sea ligera. Ya no actúes como un resentido y un amargado. María Teresa. ¿Por qué tuviste que cambiar el destino? Yo regresé de Cozumel lleno de amor para que fuéramos felices. Y no me esperaste. Y aunque me duela reconocerlo, sigo amándote. Mucho. Mucho. Vaya, hasta que te apareces. ¿Me quieres decir dónde estuviste todo el día? Tratando de ver si tengo posibilidades de hacer algo en contra de la confiscación de la naviera, papá. ¿Qué tanto te preocupa salvar ese negocio? Pues, ¿cómo no? Es la empresa de la familia y el lugar donde trabajan muchas personas. Ninguna de esas personas me tuvo buena ley. ¡Nunca! Seguramente están contentísimos de que hayan cerrado la empresa. Ay, papá, ¿por qué está tan amargado, eh? ¿Amargado? ¿No te parece que tengo motivos suficientes? Si lo dices, ¿por qué has tenido que andar a salto de mata? Te recuerdo que fueron tus acciones las que te llevaron a convertirte en un prófugo de la justicia, papá. Ay, papá. Lo bueno es que tú, mi único hijo, no me ha dado la espalda. Nunca me entiendes. ¡Nunca me entiendes, tú! Mira, papá, yo pretendo entenderte, pero como no estoy enterado por todo lo que pasaste, me es difícil ponerme tus zapatos. ¿Quieres contarme en qué andas metido? Solo puedo confiar en ti, Raulito. Escúchame bien. Ay, cuando me fui huyendo de Cozumel, tuve la precaución de llevarme conmigo muchísimo dinero, mucho. Pero un buen día se me acabó. Fue entonces que... ¿Entonces qué, papá? Pues, me asocié con un tipo que conocí, Fidencio Mora. Yo le estuve ayudando en un negocio muy productivo. Entre tus cosas, vi un sobre de un hotel en Chiapas. ¿Estuviste escondido allá todo el tiempo? Estuve en Chiapas, estuve en Tabasco, estuve en Oaxaca, en esos lugares. Ahí opera la banda de Fidencio. Lo conocí en un bar, precisamente... ¿Me compré una muñeca para su novia joven? Sí, a ver, ¿cuál se parece a ti? No, 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 ya te dije que no quiero que me des regalos. Ay, no. Pero su novia quiere comprárselo, ándele. No seas malita. Pero estás muy chiquita para entender de novios, pero este señor no es mi novio, está casado y tiene un hijo. Pero yo te la compro, a ver, esta. ¿Cuánto cuesta? A ver, toma, esta. Treinta. No, ya te dije que no. Ay, madre, por favor. No, no, Nicolás, no. Treinta, toma. Cincuenta y quédate con el cambio. Gracias, señorito. Codo, codo. Ay. ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿No te dolió mucho? Tu frialdad o la patada. Porque después de todas las veces que me has mandado al diablo con mis detalles, la patada fueron solo como cosquillas para mí. Aunque teniéndolo así de cerca, ya no me duele nada. No. Estos jueguitos son muy peligrosos. Cuando salen del corazón, no son peligrosos. Bueno, ¿y cómo le vas a poner a tu muñeca? ¿Aymar? Vamos. Marta, yo creo que David no va a regresar en un buen rato. Sire, digo, Valeria se salió del rancho y él está buscándola. Ay, con lo mucho que lo necesitaba. Hola, Marta. Hola, José Miguel, qué bueno que llegas. ¿Qué sucede? Te noto nerviosa, ¿te pasa algo? En mi contestadora dejaron un mensaje horrible. Lo grabé en mi celular para que lo escuchen. Más de Valeria no haber regresado. Solo viniste a morir. No va a ser difícil que tu muerte parezca un accidente. Sabemos que te gusta andar en bicicleta. Dios Todopoderoso, qué espanto. Estoy aterrada. No sé quién quiere hacerme esto, pero tengo miedo de llegar a mi casa y poder encontrarme a alguien ahí. ¿Por qué no te quedas aquí, hija? Es mejor enfrentar la situación con valor. Si alguien te está molestando en tu casa, yo voy contigo. Y si llaman o intentan meterse, estaré ahí para protegerte. Vamos a llamar a las autoridades. No hay tiempo que perder. Muchas gracias. Cuídense mucho, por favor. No, hijita, no te preocupes. ¿Quién es la mato de chocha? Tu madre. Nos vemos, Rosalinda. Hasta luego. Qué dita de hoy. Ay, Dios mío. Todo estuvo muy sabroso. Y todavía falta el postre. Vamos a ver cómo está nuestra suerte. A ver qué dicen estas galletitas. Ay. El amor es tan poderoso que te da una segunda oportunidad. A ver la tuya. A ver. No te quejes de lo que estás viviendo, si tú lo escogiste. No. Pues no cabe duda que son muy acertadas estas galletitas. Yo creo que ya es hora de que me dé una segunda oportunidad con José Miguel. Bueno, pues si haces lo que quieres, tú sabes que me dolería mucho. Aunque yo esté condenado a vivir en el infierno que yo escogí. Ay, bueno, tampoco ha de ser para tanto, ¿no? Si te fijaste en Karina, ha de ser porque algo tiene. Aymar, ya te he dicho que fue un error, pero nunca pensé que fuera un error tan grave. ¿Un error tan grave? ¿Por qué lo dices? Aymar, he ido descubriendo que Karina desprecia a Leonardito y eso no lo puedo aceptar. Niña, ¿te ves cansada? ¿Quieres un aventón? Súbete. Les llamo para informarles que mi padre, el señor Mario Bascal, está escondido en mi casa. David va a volver a ser mío, solo mío. Y si para eso es necesario quitar a mil mujeres de su camino, lo haré. En este momento su novia se está acostando con su ex. ¿Quién habla? Me voy a divorciar.